¡Vamos a meter la gente que se sienta en el aire! ¡Vamos a meterlo! ¡Vamos a meterlo! ¡Sí! ¡Es como dice así! Estoy en la calle, se me da el infarto Yo soy lo último que trajo el barco ¡Yo estoy en la calle, se me da el infarto! Yo soy lo último que trajo el barco ¡Oye! Estoy en la calle, se me da el infarto ¡Yo soy lo último que trajo el barco! Yo soy lo último que trajo el barco ¡Yo estoy en la calle, se me da el infarto! ¡Yo soy lo último que trajo el barco! ¡Yo estoy en la calle, se me da el infarto! Yo soy lo último que trajo el barco ¡Yo soy lo último que trajo el barco! ¡Yo soy lo último que trajo el barco! ¡Yo soy lo último que trajo el barco! Yo soy lo último que trajo el barco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!